¡Vamos a recordar que nuestro comandante Hugo Chávez ha dado y está dando una gran batalla con disciplina, con fe, por su vida, por su salud, por su salud, atendido con el mejor equipo médico multidisciplinario de este mundo, hombres y mujeres formados en las mejores universidades de La Habana y del mundo, que lo hacen no sólo con conocimiento científico, sino lo hacen con lo más grande que pueda tener un ser humano dentro de sí, que es el amor más puro, la lealtad más pura a la amistad verdadera por el comandante Chávez por Venezuela. Y con la atención permanente del comandante Fidel Castro, del general de ejércitos Raúl Castro, a quien le enviamos desde aquí, desde el corazón del llano venezolano, nuestro abrazo de agradecimiento, de solidaridad y de reconocimiento. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y allá están con él, sus hijas, nietos, nietos, hijos, nuestro compañero Adán Chávez, ratificado por una paliza de voto como gobernador de Varinas, el compañero Jorge Arriaza, la compañera Silvia Flores, y de manera regular están viajando el compañero Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, y nosotros estamos las 24 horas del día en comunicación con ellos. Y siempre, en cada circunstancia que podemos y que es necesario, informamos la verdad, la verdad verdadera. La verdad, ustedes saben que la operación que se hizo el martes 11 de diciembre fue una operación compleja, difícil. Ya informamos que los médicos pudieron accionar en el momento de la operación y en el periodo posoperatorio y controlar las fuentes de sangramiento que tuvo el comandante Chávez. Y esto permitió superar esos momentos difíciles de la operación y el posoperatorio. Luego, en el transcurso del lunes pasado, tuvo algunas complicaciones respiratorias que fueron atendidas. Todas estas complicaciones pueden decirse que están en el protocolo natural de los efectos colaterales de operaciones tan complejas como esta. Él se encuentra bien, se encuentra consciente. Desde el domingo, por el mismo tratamiento, y lo saben los médicos o médicas que puedan estar aquí, él se encontraba, bueno, de reposo absoluto. Me informan que ya se le dio el reporte de la victoria del domingo pasado y ha expresado una gran felicidad y un agradecimiento profundo a todo el pueblo, a todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Ese baño de amor, ese regalo de amor que nuestro pueblo le dio al comandante el domingo, llegó completico. Y él está ahora evaluando los números. Muchos de estos números gigantescos como los que obtuvimos aquí, o en Trujillo, más del 82%, o en del Tamacuro, 81%, o en Carabobo, aquí al lado, 56% para sacar a la dinastía de la oligarquía carabobeña. Así que, en Zulia, vamos a leer exactamente cómo han llegado los párrafos del equipo médico y del equipo que se encuentra acompañando al presidente Hugo Chávez, exactamente cómo está llegando en este momento para conocimiento de nuestro pueblo. Tal y como se informó en el comunicado el martes 18 de diciembre, La condición general de salud del comandante presidente durante el postoperatorio continúa en proceso progresivo de estabilización. La infección respiratoria diagnosticada sigue siendo tratada y controlada por el equipo médico mediante una rigurosa y constante metodología de seguimiento de la misma. El presidente sigue cumpliendo su reposo absoluto, acompañado por sus familiares más allegados, quienes le informan constantemente de la situación del país y de la acción y gestión del gobierno bolivariano. La Habana, 20 de diciembre del año 2012. Este es el último reporte que acabamos de recibir y quisimos compartirlo con ustedes. ¡Aplausos! 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 Esta fue una transmisión del gobierno...